Gracias, pueblo uruguayo, por crear las condiciones para que se instale en este país la megaminería. Gracias por el puerto de Oguas Profundas. Gracias por la regasificadora. Gracias por los contratos de inversión que van a firmar con nosotros. Ahí van a quedar bien empretados. Gracias por la publicidad costosa que están haciendo en la televisión a nuestro servicio. Muchas gracias, pueblo uruguayo. ¿Quiénes somos? Los mileros. ¿Por qué unimos? Por el gobierno y el hierro. ¿Y por qué más? Por el gobierno y el metal. ¿Y qué dejamos? Unos presos al gobierno. ¿Y qué más? Contaminación. ¿Y qué más? De la nación. ¿Y qué más? Ni cegra. En que nos amparamos. En la ingeniería. ¿Y qué más? En los contratos de inversión. ¿Y qué más? En los contratos de inversión. ¿Quiénes nos apoyan? Todo el sistema político. ¿Y el pueblo qué opina? No nos importa. ¿Qué opina el pueblo? No nos importa. No nos importa. No nos importa. No nos importa. Fíjense que ya donamos pintura para una escuela. Sí, señora. Sí, señor. Las compañías mineras traen progreso y hacen obra social. Pero nada decía la prensa de hoy del país natural, que no es tan natural, un eslogan que le vende al mundo lo lindo de acá. Y de afuera todos fascinados seguro dirán, qué bonito el país natural. Yo quisiera viajar para allá y comprar en el cabo un solar para mí. Hoy dice el periódico que se ha abierto la cabeza en Uruguay. Que se juntan en el parlamento y todos aprueban leyes sin parar. Que pareja con el mismo sexo, ahora son gente y por suerte se pueden casar. Que bajaron la yerba, que puede ser madre tan solo quien quiera. Que parece un Estado europeo, que nuestro país está siendo un modelo en materia moral. Pero nada decía la prensa de hoy de lo que hay por atrás, de lo que festejás. Ni que fuéramos todos, boludos, no quieren mostrar. Espejitos que solo reflejan lo lindo que hay. Se olvidaron de Aratirí y después de la luna Garzón y Lucario que cruza el país. Gracias, esta es la marcha del agradecimiento de los mineros. Gracias, 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 gracias. Gracias por la planta regasificadora. La historia de este país cambia a partir de la introducción de la megaminería. Por eso hacemos la marcha del agradecimiento de los mineros. Gracias, Uruguay, por la ley de minería. Gracias, Uruguay, por el encuentro de la segunda. Gracias, Uruguay, por la buena aratirizadora. Gracias por la contada de la acción que pronto terminaremos. Una vez que sirven en el encuentro de la acción, que están adentro. Tenemos que agradecer por la planta regasificadora. Tenemos que agradecer toda esa publicidad bonita que están sacando en televisión y en radio el Estado uruguayo, el gobierno uruguayo. Está sacando una publicidad muy hermosa que permite que la gente entienda las bondades de la megaminería. Porque con la megaminería va a venir el desarrollo y el progreso y vamos a diversificar la matriz reproductiva, digo, productiva, perdón. Y que dejamos unos precios al gobierno. ¿Y qué más? Con la acción. ¿Y qué más? De la acción. ¿Y qué más? Miseria. ¿En qué nos amparamos? En la ley de minería. ¿Y en qué más? En el contrato de inversión. ¿En qué más? En el contrato de inversión. ¿Quiénes nos apoyan? Todos los sistemas políticos. ¿Y el pueblo qué opina? ¡No nos importa! ¿Qué opina el pueblo? ¡No nos importa! ¿Y el pueblo qué opina? ¡No nos importa! ¿Cómo que no nos importa? ¿Cómo no nos digan que no nos importa el pueblo? Estamos haciendo esta marcha de agradecimiento. Gracias Uruguay. Gracias Uruguay por crear más condiciones para que se pueda instalar en este bendito país. La megaminería. Necesitamos la planta regasificadora. Por eso estamos agradeciendo que el Uruguay la va a construir. Agradecemos a Uruguay toda la publicidad bonita que está sacando en televisión, donde habla uno de nuestros empleados, diciendo las bondades de la ley de minería. Y en radio también, tiene razón el vecino, que está sacando una publicidad muy bonita en radio y en televisión, para convencer al pueblo uruguayo de que la vida es buena. ¿En qué nos amparamos? ¡En la ley de minería! ¿En qué más? ¡En el concreto de inversión! ¿Quiénes nos apoyan? ¡No nos tenemos políticos! ¿Y el pueblo qué opina? ¡No nos importa! ¿Qué opina el pueblo? ¡No nos importa! ¿Quiénes somos? ¡Los mineros! ¿Por qué venimos? ¡Por el diablo del hierro! ¿Y por qué más? ¡Por el diablo del hierro! ¿Y por qué más? ¿Y qué dejamos? ¡Una oferta del gobierno! ¿Y qué más? ¡Musilación! ¿Y qué más? ¡Degastación! ¿Y qué más? ¡Miseria! ¿En qué nos amparamos? ¡En la ley de minería! ¿Y qué más? ¡En la ley de minería! ¿Quiénes nos apoyan? ¡Todo el sistema político! ¿Y el pueblo qué opina? ¡No nos importa! Gracias Uruguay! Gracias por la ley de minería. Gracias por el puerto de aguas profundas que van a construir para que podamos sacar lo más rápido posible los bienes naturales no renovables. Gracias Uruguay por la planta regasificadora. Sin ella no podríamos instalar megaminería en el país. Gracias Uruguay por toda esa felicidad bonita que el gobierno está sacando en la televisión y en la radio. De esa forma el pueblo va a terminar aceptando de mucho a no la megaminería. Gracias Uruguay. ¡Mierden un puerto que está casi pronto! ¡Maldragado de agua profunda! ¡Que le abren las puertas a los buques yanquis si quieren venir! ¡Que si quieren llevarse Eucalipto lo tienen ahí! ¡Es nomás una carreterita poder construir! ¡De fraimentos hasta la paloma tapando las vías y toda esperanza del tren poder ir a pasear por ahí! ¡Que vivimos con las hojas y cuello! ¡Que están por hacer la tercera papelera! ¡Que es la papelera más grande del mundo! ¡Gracias!